hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ghost of tsushima estamos ya prácticamente en las últimas misiones entonces vamos a me parece que es la penúltima no estoy seguro pero estamos en la tercera región y básicamente fuimos a ver al señor shimori le dejamos una carta para que nos apoyara en el último ataque al khan vamos a ver si nos ayuda entonces pues ya estamos esperando nada más terminar la última parte veamos cómo cómo avanza esto porque tardaste tanto estábamos preocupados creí que te habían atrapado entregar el mensaje no fue fácil lo leyó tu tío nos ayudará a vencer al khan eso espero pero no podemos esperar el viento crece la tormenta llegará por la mañana tenemos las armas de asedio suficientes para causar mucho daño y encontramos soldados de tu tío que quieren pelear por el fantasma estamos listos atacaremos al amanecer daré el aviso pero deberías ir a verlos quieren a su líder cielo azul eterno cielo azul eterno no hay señor sakai no río sabía que estarías aquí peleamos juntos tantas veces que jamás me perdería esta mañana vengaremos a tu hermano y a los monjes guerreros de tu templo solo quiero nuestro hogar 5 y y y y y y y ¿Sabe algo de Tomoe? Mientras estamos aquí, los arqueros de Tomoe hacen estragos en toda la isla. Los detendremos, Sensei. Lo prometo. ¿Cómo puedo mejorar su arco? Nos volveremos a ver. Su protección es mi deber. Que quiero visitar. Para despejarme. Antes de ningún lugar. Teniendo un tiempo. Aquí estamos, mi señor. Ah, falleaba con los demás. Ah, no sé. Te noto alegre. Claro, estuve bebiendo todo el día. No bebas demasiado. No puedes quedarte dormido mañana. Hablando en serio, no podría perdérmelo de mañana. Vine por Taka. Gracias, Kenji. Señora Masako. Jim. Sé que todavía no encontramos a los asesinos de tu familia. Pero debemos enfrentar al Khan. Asesinó a mi marido. Colgó a mis hijos. Lo quiero muerto también. Lo haremos pagar por todo. Luego continuaré mi búsqueda. Y yo te acompañaré. Descansa. Mañana va a ser un día largo. O muy corto. Escucha. El trono del emperador. Está en la montaña más alta. En el centro del mundo. Así que... Haré que brille aún más que el sol. Uy, no. También no se lo compone. Es por Cristo en su chile. Pero no se está. No se lo compone. 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 Sakai. Es bueno tener su arco, Sensei. No he olvidado a Tomoe. Derrotaremos al Khan. Y Tomoe caerá como las flores del cerezo. Se lo agradeceré por siempre. No sea sentimental, Sakai. Como diga, Sensei. Dejaré que se prepare para mañana. Me preparé toda la vida. Un día más no hace la diferencia. Señor, ayuda, por favor. Veamos. Hemos pasado por mucho desde que me salvaste en Playa Comoda. Me pesabas mucho. No podía arrastrarte. Tuve que quitarte ropa para llegar al pueblo. Estoy vivo gracias a ti, Yuna. No puedo perderte, Jin. Después de todo lo que pasamos. La gente que perdimos. No puedo. Tengo que detener al Khan. Claro que no. Busquemos un bote. Vayámonos de la isla. Y que tu tío luche su guerra, Samurai. Uy, no. ¿Eso es lo que quieres? No. Si caigo, prométeme que seguirás luchando. Tú eres un imbécil, Jin Sakai. Ve a descansar. No todavía. ¿Y si nos sentamos un rato? ¿Qué cosas? Puerta Izumi. Es ahora o nunca. Tenemos una oportunidad para derribar al Khan antes de su ataque. Kenji, ¿cómo están nuestras armas de asedio? Listas para hacer arder la flota mongola. Bien. Yuna te dará la señal. En cuanto dispares, los mongoles irán hacia ti y caerán directo en nuestra trampa. Los explosivos están listos y los arqueros en los techos. Estamos contigo, Sakai. Gracias. Gracias a todos. Vamos. Jin, no hay señales de tu tío. La tormenta no espera. Y nosotros tampoco. Prepárate para lanzar la señal. Ok. Ok. ¡Ahora! ¡Vienen los mongoles! Mataremos a todos los que vengan. Esto es por mis hijos. Cuidado, masaco. No dejen que ataquen por atrás. Lancemos la ofensiva. ¡Avonsen! ¡Vengan! 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 ¡Ah! ¡Dios! ¡Muitos jugadores! ¡Más mongoles hay arriba! ¡A ellos o nos rodearán! ¡Expúlsenlos! ¡Mapen a todos! ¡Llévenme! 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 No, 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 no. Ready, please. Oh. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El plan funcionó. Los mongoles se reagrupan. No se los permitiremos. Norio lidera al resto de las fuerzas cuesta arriba. Entonces nos uniremos al ataque. ¿Ok? Señor, están a salvo. Sí. Aquí se termina. Hoy, el Khan muere. El señor Shimura no vino. Luchamos solos. Iremos a atacar la puerta principal. Los distraeremos mientras tú buscas cómo entrar. No lo lograrán. Llegamos hasta aquí. No vamos a volver ahora. Son los mejores guerreros que conozco. Espero verte otra vez. Nosotros lucharemos. ¿Qué estamos esperando? Luchen sin piedad. Luchen. Luchamos por el señor Sakai. Luchamos por el señor Sakai. ¿Y qué significa eso? No me acuerdo. No me acuerdo si fue el que no lo puedo ver. No sé esto. Estoy segura. Un saludo. Ya está. No vas a estar. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 La torre de vigilancia. Puedo ver la base entera desde ahí. La torre de vigilancia. La torre de vigilancia. Bien. Kotun-Kan. ¿Siempre fui? ¡No perdonamos! No creo que funcione. Solo debo llegar a la finca. ¡No perdonamos! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver aquí! ¡Ay, de dónde está! ¡Ay, Dios! ¿Y me van a matar? ¿Cómo subo? No puede ser, no puede ser. Bien juego, eh. No hombre. Game of the Year. Solo debo llegar a la finca. ¡Vamos! ¡Lo vieron! ¡No te dices! ¡No te dices! ¡No te dices! no no aaaay dios por qué no brinca dios aaaah 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 no sé aaaah 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 no sé aaaah son 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 ¡Suscríbete! 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 Esta cámara, Dios. No, 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 no. No, 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 no. Me van a hacer hacerlo. ¿Cómo me subo? No puedo creerlo. Qué tontería, qué tontería. Jodo del año. Jodo del año. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Ah, Dios! ¡Ajá! ¡Chiharbu! ¡Ajá! ¡Ajá! De haber salido Tanta muerte Porque tú y tu tío no se rendían Te ofrecí la paz Y tú elegiste la guerra Ahora La gente de tu isla Sufrirá Nunca abandonarás esta isla ¿Está bueno? Vengaré al pueblo de Tsushima Venganza Ese es el deseo de un pi Tu pueblo te olvidará Bueno Vengaré al pueblo de Tsushima Venga Ese es el deseo de un pi Nunca te irás de Tsushima Eres débil Ya te derroté uno Ya te derroté una vez Hoy Será lo mismo Pareces asustado Oof Oof ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Uff! ¡Aquí! ¡Aquí la llamada para del Bar Es constante! ¡Oh! ¡Aquí la llamada para hablar! ¡L場orienta en un camino! ¡Aquí la llamada para ir controlada! ¡Muchas! ¡Youлушай! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Descuartéselo! ¿Y cómo sacaron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Maten al fantasma! ¡Uf! ¡Maldición! ¡Ay Dios! ¡Maldición! ¡Vamos para acá! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mátame! ¡Y vendrá otro! ¡Fuck! ¡Lo vamos a ver! ¡Seremos recordados! ¡Por siempre! ¡Tú te hundirás en el olvido! ¡Uf! ¡La costó, la costó! ¡Estuvo cerca de la muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¿Es Leonardo? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No llores! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! No, no, no. El can está muerto, pero su ejército no. Nuestro hogar peligrará hasta que nos libremos de ellos. ¿Y cuándo se vayan? ¿Qué pasará después? Empezaremos a vivir. Antes tenía claro cómo sería mi vida. Ahora no sé quién soy. Eres una gran guerrera y una amiga leal. Y ladrona. Ese es tu pasado. Tú decidirás tu futuro. Eso siempre pasa así, ¿no? ¡Vamos! 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 Vamos a irnos pronto. Mi tío vendrá a buscarnos. No, no viene. Tras la batalla, envió un mensaje. ¿Y ofreció hacer las paces? No. Quiere que lo busques. En las aguas calmas, junto al árbol de hojas llamé antes. La hago Omi. Ahí íbamos a entrenar cuando era niño. ¿Te acompaño? Debo enfrentarlo solo. Es mi única familia. Ya sé. Aún duele el recuerdo de Taka. Ese olor a humo que tenía. Su risa suave. Lo que se enojaba cuando me embriagaba. Toda mi vida, él fue parte de mí. Y... Y ahora... Estoy sola. No estás sola. Me tienes a mí. Un fantasma. Tú perteneces al pueblo. ¿Qué es eso? Uy, espera. Bueno. Parece que sería perfecto para la última misión. Pero creo que la última es para ti. Bueno, veremos qué nos para la... Creo que es la última misión. Entonces, estaremos a pendiente. Saludos. Cuídense. Like, subscribe, etc. Hasta luego. Como?